capítulo i del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org evangelio según el apóstol juan en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios éste era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece mas las tinieblas no la comprendieron fue un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan éste vino por testimonio para que diese testimonio de la luz para que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquél era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de dios a los que creen en su nombre los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón mas de dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad juan dio testimonio de él y clamó diciendo éste es del que yo decía el que viene tras mí es antes de mí porque es primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia porque la ley por moisés fue dada mas la gracia y la verdad por jesucristo fue hecha a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le declaró y este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron de jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen tú quién eres y confesó y no negó mas declaró no soy yo el cristo y le preguntaron qué pues eres tú elías dijo no soy eres tú el profeta y respondió no dijéronle pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo dijo yo soy la voz del que clama en el desierto enderezad el camino del señor como dijo isaías profeta y los que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntaronle y dijéronle por qué pues bautizas si tú no eres el cristo ni elías ni el profeta y juan les respondió diciendo yo bautizo con agua mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis este es el que ha de venir tras mí el cual es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato estas cosas acontecieron en betábara de la otra parte del jordán donde juan bautizaba el siguiente día ve juan a jesús que venía a él y dice he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es del que dije tras mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a israel por eso vine yo bautizando con agua y juan dio testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él y yo no le conocía mas el que me envió a bautizar con agua aquél me dijo sobre quien vieres descender el espíritu y que reposa sobre él este es el que bautiza con espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el hijo de dios el siguiente día otra vez estaba juan y dos de sus discípulos y mirando a jesús que andaba por allí dijo he aquí el cordero de dios y oyeronle los dos discípulos hablar y siguieron a jesús y volviéndose jesús y viéndolos seguirle díceles qué buscáis y ellos le dijeron rabí que declarado quiere decir maestro dónde moras díceles venid y ved vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día porque era como la hora de las diez era andrés hermano de simón pedro uno de los dos que habían oído de juan y le habían seguido éste halló primero a su hermano simón y díjole hemos hallado al mesías que declarado es el cristo y le trajo a jesús y mirándole jesús dijo tú eres simón hijo de jonás tú serás llamado cefas que quiere decir piedra el siguiente día quiso jesús ir a galilea y haya a felipe al cual dijo sígueme y era felipe de bethsaida la ciudad de andrés y de pedro felipe halló a natanael y dícele hemos hallado aquel de quien escribió moisés en la ley y los profetas a jesús el hijo de josé de nazaret y díjole natanael de nazaret puede haber algo de bueno dícele felipe ven y ve jesús vio venir así á natanael y dijo á él he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño dícele natanael de dónde me conoces respondió jesús y díjole antes que felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió natanael y díjole rabí tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel respondió jesús y díjole porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que éstas verás y dícele de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre fin del capítulo 1 capítulo 2 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 2 y al tercer día hiciéronse unas bodas en cana de galilea y estaba allí la madre de jesús y fue también llamado jesús y sus discípulos a las bodas y faltando el vino la madre de jesús le dijo vino no tienen y dícele jesús que tengo yo contigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dice a los que servían haced todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos que cabían en cada una dos o tres cántaros díceles jesús hinchid estas tinajuelas de agua é hinchieronlas hasta arriba y díceles sacad ahora y presentad al maestre sala y presentáronle y como el maestre sala gustó el agua hecha vino que no sabía de dónde era mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua el maestre sala llama al esposo y dícele todo hombre pone primero el buen vino y cuando están satisfechos entonces lo que es peor mas tú has guardado el buen vino hasta ahora este principio de señales hizo jesús en cana de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él después de esto descendió a capernaum él y su madre y hermanos y discípulos y estuvieron allí no muchos días y estaba cerca la pascua de los judíos y subió jesús a jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados y echó un azote de cuerdas echólos a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas y a los que vendían las palomas dijo quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me comió y los judíos respondieron y dijéronle qué señal nos muestras de que haces esto respondió jesús y díjoles destruid este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en cuarenta y seis años fue este templo edificado y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto cuando resucitó de los muertos los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron á la escritura y á la palabra que jesús había dicho y estando en jerusalem en la pascua en el día de la fiesta muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía mas el mismo jesús no se confiaba á sí mismo de ellos porque él conocía á todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre fin del capítulo 2 capítulo 3 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para libre box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 3 y había un hombre de los fariseos que se llamaba nicodemo príncipe de los judíos este vino a jesús de noche y díjole rabí sabemos que has venido de dios por maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere dios con él respondió jesús y díjole de cierto de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de dios dícele nicodemo cómo puede el hombre nacer siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer otra vez el viento de donde quieres sopla y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió nicodemo y díjole cómo puede esto hacerse respondió jesús y díjole tú eres el maestro de israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenas y no creéis cómo creeréis si os dijere las celestiales y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda sino que tenga vida eterna porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para que condene al mundo mas para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en dios pasado esto vino jesús con sus discípulos a la tierra de judea y estaba allí con ellos y bautizaba y bautizaba también juan en enón junto a salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque juan no había sido aún puesto en la cárcel y hubo cuestión entre los discípulos de juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a juan y dijéronle rabí el que estaba contigo de la otra parte del jordán del cual tú diste testimonio he aquí bautiza y todos vienen a él respondió juan y dijo no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo vosotros mismos me sois testigos que dije yo no soy el cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está en pie y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo es cumplido a él conviene crecer mas a mí menguar el que de arriba viene sobre todos es el que es de la tierra terreno es y cosas terrenas habla el que viene del cielo sobre todos es y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio éste signó que dios es verdadero porque el que dios envió las palabras de dios habla porque no da dios el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas dio en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna mas el que es incrédulo al hijo no verá la vida sino que la ira de dios está sobre él fin del capítulo 3 capítulo 4 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 4 de manera que como jesús entendió que los fariseos habían oído que jesús hacía y bautizaba más discípulos que juan aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos dejó a judea y fuese otra vez a galilea y era menester que pasase por samaria vino pues a una ciudad de samaria que se llamaba sicar junto a la heredad que jacob dio a josé su hijo y estaba allí la fuente de jacob pues jesús cansado del camino así se sentó a la fuente era como la hora de sexta vino una mujer de samaria a sacar agua y jesús le dice dame de beber porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer y la mujer samaritana le dice como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos respondió jesús y díjole si conocieses el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú pedirías de él y él te daría agua viva la mujer le dice señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados respondió jesús y díjole cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dice señor dame esta agua para que no tengas sed ni venga acá a sacarla jesús le dice ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido dícele jesús bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad dícele la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en jerusalem es el lugar donde es necesario adorar dícele jesús mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en jerusalem adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salud viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que adoren dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren dícele la mujer sé que el mesías ha de venir el cual se dice el cristo cuando él viniere nos declarará todas las cosas dícele jesús yo soy que hablo contigo y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer mas ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres venid ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho si quizás es este el cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come y él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos decían el uno al otro si le habrá traído alguien de comer díceles jesús mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún hay cuatro meses hasta que llegue la ciega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad las regiones porque ya están blancas para la ciega y el que ciega recibe salario y allega fruto para vida eterna para que el que siembra también goce y el que ciega porque en esto es el dicho verdadero que uno es el que siembra y el otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho viniendo pues los samaritanos a él rogáronle que se quedase allí y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el cristo y dos días después salió de allí y fue a galilea porque el mismo jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra y como vino a galilea los galileos le recibieron vistas todas las cosas que había hecho en jerusalén en el día de la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues jesús otra vez a caná de galilea donde había hecho el vino en agua y había en capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo este como oyó que jesús venía de judea a galilea fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo porque se comenzaba a morir entonces jesús le dijo si no viéreis señales y milagros no creeréis el del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera dícele jesús ve tu hijo vive y el hombre creyó a la palabra que jesús le dijo y se fue y cuando ya él descendía los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor y dijéronle ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella hora era cuando jesús le dijo tu hijo vive y creyó en él y toda su casa esta segunda señal volvió jesús a hacer cuando vino de judea a galilea fin del capítulo capítulo 5 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical.com capítulo 5 después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió jesús a jerusalén y hay en jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado bethesda el cual tiene cinco portales en estos yacía multitud de enfermos ciegos cojos secos que estaban esperando el movimiento del agua porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua y el que primero descendía en el estanque después del movimiento de agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese y estaba allí un hombre que había treinta y ocho años que estaba enfermo como jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo dícele ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta porque entre tanto que yo vengo otro antes de mí ha descendido dícele Jesús levántate toma tu lecho y anda y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase y era sábado aquel día entonces los judíos decían aquel que había sido sanado sábado es no te es lícito llevar tu lecho respondió les el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda preguntaronle entonces ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló Jesús en el templo y díjole he aquí has sido sanado no peques más porque no te venga alguna cosa peor él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado y Jesús les respondió mi padre hasta ahora obra y yo obro entonces por tanto más procuraban los judíos matarle porque no sólo quebrantaba el sábado sino que también a su padre llamaba a Dios haciéndose igual a Dios respondió entonces Jesús y díjoles de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada de sí mismo sino lo que viene a hacer al padre porque todo lo que él hace esto también hace el hijo juntamente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de suerte que vosotros os maravilléis porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga mas todo el juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas pasó de muerte a vida de cierto de cierto os digo vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que oyeren vivirán porque como el padre tiene vida en sí mismo así dio también al hijo que tuviese vida en sí mismo y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el hijo del hombre no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron mal a resurrección de condenación no puedo yo de mí mismo hacer nada como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad mas la voluntad del que me envió del padre si yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es verdadero otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad empero yo no tomo el testimonio de hombre mas digo esto para que vosotros seáis salvos él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el padre me dio que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me haya enviado y el que me envió el padre él ha dado testimonio de mí ni nunca habéis oído su voz ni habéis visto su parecer ni tenéis su palabra permanente en vosotros porque al que él envió a éste vosotros no creéis escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida gloria de los hombres no recibo mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniere en su propio nombre aquel recibiréis cómo podéis vosotros creer pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de sólo Dios viene no penséis que yo os tengo de acusar delante del padre hay quien os acusa Moisés en quien vosotros esperáis porque si vosotros creyeseis a Moisés creeríais a mí porque de mí escribió él y si a sus escritos no creéis cómo creeréis a mis palabras fin del capítulo 5 capítulo 6 del evangelio según el apóstol Juan versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical punto com capítulo 6 Pasadas estas cosas fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea que es de Tiberias y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud dice a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? mas esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer respondióle Felipe doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco dicele uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro un muchacho está aquí que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos mas ¿qué es esto entre tantos? entonces Jesús dijo haced recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y recostaronse como número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismo de los peces cuanto querían y como fueron saciados dijo a sus discípulos recoged los pedazos que han quedado porque no se pierda nada cogieron pues e hinchieron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido aquellos hombres entonces como vieron la señal que Jesús había hecho decían este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo y como se hizo tarde descendieron sus discípulos a la mar y entrando en un barco venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y levantábase la mar con un gran viento que soplaba y como hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco y tuvieron miedo mas él les dijo yo soy no tengáis miedo ellos entonces gustaron recibirle en el barco y luego el barco llegó a la tierra donde iban el día siguiente la gente que estaba de la otra parte de la mar como vio que no había allí otra navecilla sino una y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella sino que sus discípulos se habían ido solos y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias como vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole de la otra parte de la mar dijéronle rabí cuando llegaste acá respondióles Jesús y dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os hartasteis trabajad no por la comida que perece mas por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a éste señaló el Padre que es Dios y dijéronle ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? respondió Jesús y díjoles esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado dijéronle entonces ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obras? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés pan del cielo mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y dijeronle Señor danos siempre este pan y Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad mas la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió del Padre que todo lo que me diere no pierda de ello sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendí del cielo y decían ¿no es este Jesús el Hijo de José cuyo Padre y Madre nosotros conocemos? ¿cómo pues dice éste del cielo he descendido? y Jesús respondió y díjoles no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero escrito está entre los profetas y serán todos enseñados de Dios así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí no que alguno haya visto al Padre sino aquel que vino de Dios éste ha visto al Padre de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no comieres la carne del hijo del hombre y bebiereis su sangre no tendréis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y son muertos el que come de este pan vivirá eternamente estas palabras dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron dura es esta palabra quien la puede oír y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto díjoles esto os escandaliza pues qué si vieres al hijo del hombre que sube donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida mas hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús desde el principio sabía quienes eran los que no creían y quien le había de entregar y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce queréis vosotros iros también y respondióle simón pedro señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el cristo el hijo de dios viviente Jesús le respondió no he escogido yo a vosotros doce y uno de vosotros es diablo y hablaba de judas iscariote hijo de simón porque este es el que le había de entregar el cual era uno de los doce fin del capítulo 6 capítulo 7 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 7 y pasadas estas cosas andaba Jesús en galilea que no quería andar en judea porque los judíos procuraban matarle y estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos y dijéronle sus hermanos pásate de aquí y vete a judea para que también tus discípulos vean las obras que haces que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto si estas cosas haces manifiéstate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él díceles entonces Jesús mi tiempo aún no ha venido mas vuestro tiempo siempre está presto no puede el mundo aborreceros a vosotros mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas vosotros subid a esta fiesta yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido y habiéndole dicho esto quedóse en galilea mas como sus hermanos hubieron subido entonces él también subió a la fiesta no manifiestamente sino como en secreto y buscabanle los judíos en la fiesta y decían ¿dónde está aquel? y había grande murmullo de él entre la gente porque unos decían bueno es y otros decían no antes engaña a las gentes mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y maravillábanse los judíos diciendo ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo el que habla de sí mismo su propia gloria busca mas el que busca la gloria del que me envió este es verdadero y no hay en él injusticia ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿por qué me procuráis matar? respondió la gente y dijo demonio tienes quien te procura matar Jesús respondió y díjoles una obra hice y todos os maravilláis cierto Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés mas de los padres y en sábado circuncidáis al hombre si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? no juzguéis según lo que parece mas juzgad justo juicio decían entonces unos de los de Jerusalén ¿no es este al que buscan para matarlo? y he aquí habla públicamente y no le dicen nada ¿si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? mas este sabemos de dónde es y cuando viniera el Cristo nadie sabrá de dónde sea entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo mas el que me envió es verdadero al cual vosotros no conocéis yo le conozco porque de él soy y él me envió entonces procuraban prenderle mas ninguno puso en el mano porque aún no había venido su hora y muchos del pueblo creyeron en él y decían el Cristo cuando viniere hará más señales que las que éste hace los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores que le prendiesen y Jesús dijo aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaréis y no me hallaréis y donde yo estaré vosotros no podréis venir entonces los judíos dijeron entre sí ¿a dónde se ha de ir éste que no le hallemos? ¿se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿qué dicho es éste que dijo me buscaréis y no me hallaréis y donde yo estaré vosotros no podréis venir? mas en el postrer día grande de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura ríos de agua viva correrán de su vientre y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no estaba aún glorificado entonces algunos de la multitud oyendo este dicho decían verdaderamente éste es el profeta otros decían éste es el Cristo algunos empero decían ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿no dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Bethlehem de donde era David vendrá el Cristo? así que había disensión entre la gente acerca de él y algunos de ellos querían prenderle mas ninguno echó sobre él manos y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y ellos les dijeron ¿por qué no le trajisteis? los ministriles respondieron nunca ha hablado hombre así como este hombre entonces los fariseos les respondieron ¿estáis también vosotros engañados? ¿ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? mas estos comunales que no saben la ley malditos son díseles Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos ¿juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? respondieron y dijéronle ¿eres tú también Galileo? escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta y fuese cada uno a su casa fin del capítulo 7 capítulo 8 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 8 y Jesús se fue al monte de las olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio dícenle maestro esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales tú pues ¿qué dices? mas esto decían tentándole para poder acusarle empero Jesús inclinado hacia abajo escribía en tierra con el dedo y como perseverasen preguntándole enderezóse y díjoles el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero y volviéndose a inclinar hacia abajo escribía en tierra oyendo pues ellos redarguidos de la conciencia salíanse uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó sólo Jesús y la mujer que estaba en medio y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer díjole mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te ha condenado? y ella dijo Señor ninguno entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más y hablóles Jesús otra vez diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas mas tendrá la lumbre de la vida entonces los fariseos le dijeron tú de ti mismo das testimonio tu testimonio no es verdadero respondió Jesús y díjoles aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy vosotros según la carne juzgáis mas yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy solo sino yo y el que me envió el Padre y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero yo soy el que doy testimonio de mí mismo y da testimonio de mí el que me envió el Padre y decíanle dónde está tu Padre respondió Jesús ni a mí me conocéis ni a mi Padre si a mí me conocieseis a mi Padre también conoceríais estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había venido su hora y díjoles otra vez Jesús yo me voy y me buscaréis mas en vuestro pecado moriréis a donde yo voy vosotros no podéis venir decían entonces los judíos hace de matar a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir y decíales vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creyereis que yo soy en vuestros pecados moriréis y decíale ¿tú quién eres? entonces Jesús les dijo el que al principio también os he dicho muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros mas el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo en el mundo mas no entendieron que él les hablaba del padre dijoles pues Jesús cuando levantáreis al hijo del hombre entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo mas como el padre me enseñó esto hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo lo que a él agrada hago siempre hablando él estas cosas muchos creyeron en él y decía Jesús a los judíos que le habían creído si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará y respondiéronle si miente de Abraham somos y jamás servimos a nadie como dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado y el siervo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que soy simiente de Abraham mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre respondieron y dijéronle nuestro padre es Abraham díceles Jesús si fuerais hijos de Abraham las obras de Abraham haríais empero ahora procuráis matarme hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre dijeronle entonces nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es Dios Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuera Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido que no he venido de mí mismo mas él me envió porque no reconocéis mi lenguaje porque no podéis oír mi palabra vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y porque yo digo verdad no me creéis quien de vosotros me redargulle de pecado pues si digo verdad porque vosotros no me creéis el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios respondieron entonces los judíos y dijéronle ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? respondió Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me habéis deshonrado y no busco mi gloria hay quien la busca y juzgue de cierto de cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre entonces los judíos le dijeron ahora conocemos que tienes demonio Abraham murió y los profetas y tú dices el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre eres tú mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron ¿quién te haces a ti mismo? respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria es nada mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios y no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco seré como vosotros mentiroso mas le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vió y se gozó dijéronle entonces los judíos ¿aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Dijoles Jesús de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy tomaron entonces piedras para tirarle mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue fin del capítulo 8 capítulo 9 del evangelio según el apóstol Juan versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 9 y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntaronle sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que naciese ciego? respondió Jesús ni este pecó ni sus padres mas para que las obras de Dios se manifiesten en él conviéneme obrar las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede obrar entre tanto que estuviera en el mundo luz soy del mundo esto dicho escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole ve lávate en el estanque de Siloé que significa si lo interpretares enviado y fue entonces y lavóse y volvió viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? unos decían este es y otros a él se parece él decía yo soy y dijéronle ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió él y dijo el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron ¿dónde está aquel? él dijo no sé llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista y él les dijo púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo entonces unos de los fariseos decían este hombre no es de Dios que no guarda el sábado otros decían ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos vuelven a decir al ciego ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? y él dijo ¿qué es profeta? mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiese recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y preguntaronles diciendo ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿cómo pues ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego mas ¿cómo ve ahora? no sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros no lo sabemos él tiene edad preguntarle a él él hablará de sí esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser él el mesías fuese fuera de la sinagoga por eso dijeron sus padres edad tiene preguntarle a él así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeronle da gloria a dios nosotros sabemos que este hombre es pecador entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo y volviéronle a decir ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? respondióles ya os lo he dicho y no habéis atendido ¿por qué lo queréis otra vez oír? ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? y le ultrajaron y dijeron tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que a Moisés habló Dios mas este no sabemos de dónde es respondió aquel hombre y díjoles por cierto maravillosa cosa es esta que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego si este no fuera de Dios no pudiera hacer nada respondieron y dijeronle en pecados eres nacido todo y tú nos enseñas y echaronle fuera oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole díjole ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? y díjole Jesús y le has visto y el que habla contigo Él es y Él dice creo Señor y adoróle y dijo Jesús yo para juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados y ciertos de los fariseos que estaban con Él oyeron esto y dijéronle ¿somos nosotros también ciegos? díjoles Jesús si fuerais ciegos no tuvierais pecado mas ahora porque decís vemos por tanto vuestro pecado permanece capítulo 10 del Evangelio según el Apóstol Juan versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett capítulo 10 De cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas mas sube por otra parte el tal es ladrón y robador mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y como ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta parábola les dijo Jesús mas ellos no entendieron que era lo que les decía volvióles pues Jesús a decir de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores mas no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y esparce las ovejas así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita mas yo la pongo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí para qué le oís decían otros estas palabras no son de endemoniado puede el demonio abrir los ojos de los ciegos y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón y rodeáronle los judíos y dijéronle hasta cuándo nos has de turbar el alma si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente respondióles Jesús os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre una cosa somos entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle respondióles Jesús muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál obra de estas me apedreáis respondieronle los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios respondióles Jesús no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada a quien el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy si no hago obras de mi padre no me creáis mas si las hago aunque a mí no creáis creed a las obras para que conozcáis y creáis que el padre está en mí y yo en el padre y procuraban otra vez prenderle mas él se salió de sus manos y volvióse tras el Jordán aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan y estúvose allí y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron allí en él fin del capítulo 10 capítulo 11 del evangelio según el apóstol Juan versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 11 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Bethania la aldea de María y de Marta su hermana y María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo era la que ungió al Señor con un guento y limpió sus pies con sus cabellos enviaron pues sus hermanas a él diciendo Señor he aquí el que amas está enfermo y oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte mas por gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro como oyó pues que estaba enfermo quedóse aún dos días en aquel lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez dícenle los discípulos Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él dicho esto díceles después Lázaro nuestro amigo duerme mas voy a despertarle del sueño dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme salvo estará mas esto decía Jesús de la muerte de él y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces pues Jesús les dijo claramente Lázaro es muerto y huélgome por vosotros que yo no haya estado allí para que creáis mas vamos a él dijo entonces Tomás el que se dice el dídimo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él vino pues Jesús y halló que había ya cuatro días que estaba en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén como quince estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y María a consolarlas de su hermano entonces Marta como oyó que Jesús venía salió a encontrarle mas María se estuvo en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no fuera muerto mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios dícele Jesús resucitará tu hermano Marta le dice yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero dícele Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? dícele sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo y esto dicho fuese y llamó en secreto a María su hermana diciendo el Maestro está aquí y te llama ella como lo oyó levántase prestamente y viene a él que aún no había llegado Jesús a la aldea mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban como vieron que María se había levantado prestamente y había salido siguiéronla diciendo va al sepulcro a llorar allí mas María como vino donde estaba Jesús viéndole derribóse a sus pies diciéndole Señor si hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano Jesús entonces como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando se conmovió en espíritu y turbóse y dijo ¿dónde le pusisteis? dícenle Señor ven y ve y lloró Jesús dijeron entonces los judíos mirad como le amaba y algunos de ellos dijeron ¿no podía éste que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? y Jesús conmoviéndose otra vez en sí mismo vino al sepulcro era una cueva la cual tenía una piedra encima dice Jesús quitad la piedra Barta la hermana del que se había muerto le dice Señor y he de ya que es de cuatro días Jesús le dice ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto y Jesús alzando los ojos arriba dijo Padre gracias te doy que me has oído que yo sabía que siempre me oyes mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho estas cosas clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario díceles Jesús desatadle y dejadle ir entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús creyeron en él mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeronles lo que Jesús había hecho entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían que hacemos porque este hombre hace muchas señales si le dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación y Caifás uno de ellos sumo pontífice de aquel año les dijo vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda mas esto no lo dijo de sí mismo sino que como era el sumo pontífice de aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por aquella nación mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados así que desde aquel día consultaban juntos de matarle por tanto Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos mas fuese de allí a la tierra que está junto al desierto a una ciudad que se llama Efraim y estábase allí con sus discípulos y la pascua de los judíos estaba cerca y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la pascua para purificarse y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo que os parece que no vendrá la fiesta y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese donde estuviera lo manifestase para que le prendiesen fin del capítulo 11 capítulo 12 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librevox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 12 y Jesús seis días antes de la pascua vino a bethania donde estaba lázaro que había sido muerto al cual había resucitado de los muertos e hiciéronle allí una cena y marta servía y lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos y la casa se llenó del olor del ungüento y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿por qué no se ha vendido este ungüento por trescientos dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella entonces Jesús dijo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros mas a mí no siempre me tenéis entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús pero también por ver a Lázaro al cual había resucitado de los muertos consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él el siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta como oyeron que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban ¡Oh sana! bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él como está escrito no temas hija de Sion he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna estas cosas no las entendieron sus discípulos de primero pero cuando Jesús fue glorificado entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le hicieron estas cosas y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal mas los fariseos dijeron entre sí ¿veis que nada aprovecháis? ¡He aquí! ¡El mundo se va tras de él! y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta estos pues se llegaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y rogáronle diciendo Señor querríamos ver a Jesús vino Felipe y díjolo a Andrés Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús entonces Jesús les respondió diciendo la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere él solo queda mas si muriere mucho fruto lleva el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará ahora está turbada mi alma y que diré padre sálvame de esta hora mas por esto he venido en esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno otros decían ángel le ha hablado respondió jesús y dijo no ha venido esta voz por mi causa mas por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos traeré á mí mismo y esto decía dando á entender de qué muerte había de morir respondióle la gente nosotros hemos oído de la ley que el cristo permanece para siempre ¿cómo pues dices tú conviene que el hijo del hombre sea levantado? ¿quién es este hijo del hombre? entonces jesús les dice aún por un poco estará la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz porque no os sorprendan las tinieblas mas el que anda en tinieblas no sabe dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas habló jesús y fuese y escondióse de ellos empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales no creían en él para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías Señor ¿quién ha creído a nuestro dicho? y el brazo del Señor ¿a quién es revelado? por esto no podían creer porque otra vez dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él con todo esto aún de los príncipes muchos creyeron en él mas por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios mas Jesús clamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me envió y el que me ve ve al que me envió yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas y el que oyere mis palabras y no las creyere yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado de mí mismo mas el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así que lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho así hablo fin del capítulo 12 capítulo 13 del Evangelio según el apóstol Juan versión Reina Valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 13 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo amolos hasta el fin y la cena acabada como el diablo ya había metido en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba levantase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla ciñose luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice Señor ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole lo que yo hago tú no entiendes ahora mas lo entenderás después Dícele Pedro ¿No me lavarás los pies jamás? Respondióle Jesús Si no te lavaré no tendrás parte conmigo Dícele Simón Pedro Señor no sólo mis pies mas aún las manos y la cabeza Dícele Jesús El que está lavado no necesita sino que lave los pies mas está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo No estáis limpios todos Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa volviéndose a sentar a la mesa díjoles ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis De cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el apóstol es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis no hablo de todos vosotros yo sé los que he elegido mas para que se cumpla la Escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que se haga para que cuando se hiciere creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare a mí recibe y el que a mí recibe recibe al que me envió como hubo dicho Jesús esto fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo de cierto de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros dudando de quien decía y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado en el seno de Jesús a este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús dícele señor ¿quién es? respondió Jesús aquel es a quien yo diere el pan mojado y mojando el pan diólo a Judas Iscariote hijo de Simón y tras el bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dice lo que haces hazlo más presto mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto porque los unos pensaban porque Judas tenía la bolsa que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres como él pues hubo tomado el bocado luego salió y era ya noche entonces como él salió dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y luego le glorificará hijitos aunque un poco estoy con vosotros me buscaréis mas como dije a los judíos donde yo voy vosotros no podéis venir así digo a vosotros ahora un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como os he amado que también os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros dícele Simón Pedro Señor ¿a dónde vas? respondióle Jesús donde yo voy no me puedes seguir ahora mas me seguirás después dícele Pedro Señor ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi alma pondré por ti respondióle Jesús ¿tu alma pondrás por mí? De cierto de cierto te digo no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces fin del capítulo 13 capítulo 14 del evangelio según el apóstol Juan versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 14 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os aparejare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino dícele Tomás Señor no sabemos a dónde vas ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto dícele Felipe Señor muéstranos el padre y nos basta Jesús le dice ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe? el que me ha visto ha visto al padre ¿cómo pues dices tú muéstranos el padre? ¿no crees que yo soy en el padre y el padre en mí? las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo mas el padre que está en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará y mayores que estas hará porque yo voy al padre y todo lo que pidieres al padre en mi nombre esto haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre al espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros aun un poquito y el mundo no me verá más empero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él dícele Judas no el Iscariote señor ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? respondió Jesús y díjole el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió estas cosas os he hablado estando con vosotros mas el Consolador el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo habéis oído como yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amaseis ciertamente os gozaríais porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo y ahora os lo he dicho antes que se haga para que cuando se hiciere creáis ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el Príncipe de este mundo mas no tiene nada en mí empero para que conozca el mundo que amo al Padre y como el Padre me dio el mandamiento así hago levantaos vamos de aquí fin del capítulo 14 capítulo 15 del Evangelio según el apóstol Juan versión Reina Valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 15 yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado estad en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid así ni vosotros si no estuviéres en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que está en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer el que en mí no estuviere será echado fuera como el mal pámpano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros pedid todo lo que quisierais y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos como el Padre me amó también yo os he amado estad en mi amor si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que éste que ponga alguno su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias no me elegisteis vosotros a mí mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis los unos a los otros si el mundo os aborrece sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros si fuerais del mundo si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo mas porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso os aborrece el mundo acordaos de la palabra que yo os he dicho no es el siervo mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado si no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado mas ahora no tienen excusa de su pecado el que me aborrece también a mi Padre aborrece si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho no tendrían pecado mas ahora y las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley que sin causa me aborrecieron empero cuando viniere el Consolador el cual yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el que procede del Padre él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio fin del capítulo 15 del Evangelio según el apóstol Juan versión Reina Valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 16 estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho esto empero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros mas ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta adónde vas antes porque os he hablado estas cosas tristeza ha henchido vuestro corazón empero yo os digo la verdad os es necesario que yo vaya porque si yo no fuese el Consolador no vendría a vosotros mas si yo fuera os lo enviaré y cuando él viniere redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado aún tengo muchas cosas que deciros mas ahora no las podéis llevar pero cuando viniere aquel espíritu de verdad él os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre mío es por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber un poquito y no me veréis y otra vez un poquito y me veréis porque yo voy al Padre entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis y otra vez un poquito y me veréis y porque yo voy al Padre? decían pues ¿qué es esto que dice un poquito? no entendemos lo que habla y conoció Jesús que le querían preguntar y díjoles ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije un poquito y no me veréis y otra vez un poquito y me veréis? de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará en pero aunque vosotros estaréis tristes vuestra tristeza se tornará en gozo la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida a su hora mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo también pues vosotros vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo y aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido estas cosas os he hablado en proverbios la hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios pero claramente os anunciaré del Padre aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el mismo Padre os ama porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al Padre dícele sus discípulos he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte en esto creemos que has salido de Dios respondióles Jesús ahora creéis he aquí la hora viene y ha venido que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción mas confiad yo he vencido al mundo fin del capítulo 16 capítulo 17 del evangelio según el apóstol Juan versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 17 Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo Padre la hora es llegada glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste esta empero es la vida eterna que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre gloríficame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mis cosas y he sido glorificado en ellas y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo a ti vengo padre santo a los que me has dado guárdalos por tu nombre para que sean una cosa como también nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en verdad mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que sean una cosa como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa yo en ellos y tú en mí para que sean consumadamente una cosa que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo padre justo el mundo no te ha conocido mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y yo les he manifestado tu nombre y manifestaré lo aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos fin del capítulo 17 capítulo 18 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 18 como jesús hubo dicho estas cosas salióse con sus discípulos tras el arroyo de cedrón donde estaba un huerto en el cual entró jesús y sus discípulos y también judas el que le entregaba sabía aquel lugar porque muchas veces jesús se juntaba allí con sus discípulos judas pues tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos vino allí con linternas y antorchas y con armas empero jesús sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él salió delante y díjoles ¿a quién buscáis? respondiéronle a jesús nazareno díceles jesús yo soy y estaba también con ellos judas el que le entregaba y como les dijo yo soy volvieron atrás y cayeron en tierra volvió les pues a preguntar ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a jesús nazareno respondió jesús os he dicho que yo soy pues si a mí buscáis dejad ir a éstos para que se cumpliese la palabra que había dicho de los que me diste ninguno de ellos perdí entonces simón pedro que tenía espada sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba malco Jesús entonces dijo a pedro mete tu espada en la vaina el vaso que el padre me ha dado ¿no lo tengo de beber? entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lleváronle primeramente a Anás porque era suegro de Caifás el cual era pontífice de aquel año y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo y aquel discípulo era conocido del pontífice y entró con Jesús al atrio del pontífice mas Pedro estaba fuera a la puerta y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice y habló a la portera y metió dentro a Pedro entonces la criada portera dijo a Pedro ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? dice él no soy y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas porque hacía frío y calentábanse y estaban también con ellos Pedro en pie calentándose y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le respondió yo manifiestamente he hablado al mundo yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos y nada he hablado en oculto ¿qué me preguntas a mí? pregunta a los que han oído que les haya yo hablado he aquí esos saben lo que yo he dicho y como él hubo dicho esto uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo ¿así respondes al pontífice? respondióle Jesús si he hablado mal da testimonio del mal y si bien ¿por qué me hieres? y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice estaba pues Pedro en pie calentándose y dijéronle ¿no eres tú de sus discípulos? él negó y dijo no soy uno de los siervos del pontífice pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dice ¿no te vi yo en el huerto con él? y negó Pedro otra vez y luego el gallo cantó y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio y era por la mañana y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados sino que comiesen la pascua entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? respondieron y dijéronle si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado díceles entonces Pilato tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no es lícito matar a nadie para que se cumpliese el dicho de Jesús que había dicho dando a entender de qué muerte había de morir así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole ¿eres tú el rey de los judíos? respondióle Jesús ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió ¿soy yo judío? tu gente y los pontífices te han entregado a mí ¿qué has hecho? respondió Jesús mi reino no es de este mundo si de este mundo fuera mi reino mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora pues mi reino no es de aquí díjole entonces Pilato ¿luego rey eres tú? respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz dícele Pilato ¿qué cosa es verdad? y como hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y díceles yo no hallo en él ningún crimen empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la pascua ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? entonces todos dieron voces otra vez diciendo no a este sino a Barrabás y Barrabás era ladrón fin del capítulo 18 capítulo 19 del Evangelio según el apóstol Juan versión Reina Valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 19 Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusieronla sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de grana y decían salve rey de los judíos y dábanle de bofetadas entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles he aquí os lo traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él y salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana y díceles Pilato he aquí el hombre y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores vieron voces diciendo crucifícale crucifícale dice el Espilato tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo en él crimen respondieron le los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios y como Pilato oyó esta palabra tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? mas Jesús no le dio respuesta entonces dicele Pilato ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? respondió Jesús ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene desde entonces procuraba Pilato soltarle mas los judíos daban voces diciendo si a éste sueltas no eres amigo de César cualquiera que se hace rey a César contradice entonces Pilato oyendo este dicho llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice lithostrotos y en hebreo gabatha y era la víspera de la pascua y como la hora de sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey mas ellos dieron voces quita quita crucifícale dice el espilato a vuestro rey he de crucificar respondieron los pontífices no tenemos rey sino a César así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y le llevaron y llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera y en hebreo gólgotha donde le crucificaron y con él otros dos uno a cada lado y Jesús en medio y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz y el escrito era Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo en griego y en latín y decían a Pilato los pontífices de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo rey soy de los judíos respondió Pilato lo que he escrito he escrito y como los soldados hubieron crucificado a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes para cada soldado una parte y la túnica más la túnica era sin costura toda tejida desde arriba y dijeron entre ellos no la apartamos sino echemos suerte sobre ella ¿de quién será? para que se cumpliese la escritura que dice partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes y los soldados hicieron esto y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleófas y María Magdalena y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba que estaba presente dice a su madre mujer he ahí tu hijo después dice al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo después de esto sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese dijo tengo sed y estaba allí un vaso lleno de vinagre entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y rodeada a un hisopo se la llegaron a la boca y como Jesús tomó el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza dio el espíritu entonces los judíos por cuanto era la víspera de la pascua para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado pues era el gran día del sábado rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él mas cuando vinieron a Jesús como le vieron ya muerto no le quebraron las piernas en pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura hueso no quebrasteis de él y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron después de estas cosas josé de arimatea el cual era discípulo de Jesús mas secreto por miedo de los judíos rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús y vino también Nicodemo el que antes había venido a Jesús de noche trayendo un compuesto de mirra y de áloes como cien libras tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias como es costumbre de los judíos sepultar y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno allí pues por causa de la víspera de la pascua de los judíos porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús capítulo 20 del evangelio según el apóstol juan versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 20 y el primer día de la semana maría magdalena vino de mañana siendo aún obscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro entonces corrió y vino a simón pedro y al otro discípulo al cual amaba jesús y les dice han llevado al señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto y salió pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro y corrían los dos juntos mas el otro discípulo corrió más presto que pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos echados mas no entró llegó luego simón pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que estaba sobre su cabeza no puesto con los lienzos sino envuelto en un lugar aparte y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no sabían la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos en pero María estaba llorando junto al sepulcro y estando llorando bajóse a mirar el sepulcro y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y dijéronle mujer ¿por qué lloras? díceles porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto y como hubo dicho esto volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús dícele Jesús mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella pensando que era el hortelano dícele señor si tú lo has llevado dime dónde le has puesto y yo lo llevaré dícele Jesús María volviéndose ella dícele Rabboni ¿qué quiere decir maestro? dícele Jesús no me toques porque aún no he subido a mi padre mas ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios fue María Magdalena dándolas nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas y como fue tarde aquel día el primero de la semana y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos vino Jesús y púsose en medio y díjoles paz a vosotros y como hubo dicho esto mostróles las manos y el costado y los discípulos se gozaron viendo al Señor entonces les dijo Jesús otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y como hubo dicho esto sopló y díjoles tomad el Espíritu Santo a los que remitieres los pecados les son remitidos a quienes los retuvieses serán retenidos empero Tomás uno de los doce que se dice el Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino dijeronle pues los otros discípulos al Señor hemos visto y él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado no creeré y ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás vino Jesús las puertas cerradas y púsose en medio y dijo paz a vosotros luego dice a Tomás mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel entonces Tomás respondió y díjole Señor mío y Dios mío dícele Jesús porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre fin del capítulo 20